Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de César Duarte Jaques, fue hallado muerto este viernes por la mañana en la capital de Chihuahua, presuntamente tras arrojarse del puente que se encuentra ahí. Tenía 37 años. El fiscal de distrito de la zona centro, Francisco Martínez Valle, informó que se inició una carpeta de investigación en torno al suicidio de Tarín García, cuya identidad fue confirmada por familiares. Las primeras indagatorias indican que el exfuncionario llegó hasta las inmediaciones del puente ubicado en la avenida Homero y periférico de la Juventud en su vehículo particular, del cual descendió y luego se lanzó al vacío. La escena fue procesada por peritos de servicios periciales, en tanto que personal del Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cuerpo a las instalaciones del C4 para practicarle la necropsia de ley correspondiente. Se espera hoy mismo realizar la entrega a la familia, una vez que se realicen las diligencias correspondientes relacionadas con la carpeta de investigación, dijo la Fiscalía en un comunicado. En 2019, Tarín García fue declarado responsable del delito de peculado en prejuicio de Chihuahua. La Fiscalía local logró entonces acreditar de manera fehaciente la coautoría en el desvío de los 2.420.000 pesos del erario, hechos por los que ya fueron sentenciados el exdiputado Fernando Mariano Reyes Ramírez y el empresario Iván Eli Sánchez Jaso. Sin embargo, en 2021, Tarín, considerado una figura clave en la trama de desfalcos millonarios al erario durante la administración duartista y posible figura clave en el juicio contra el exgobernador, consiguió un amparo para seguir su proceso bajo resguardo domiciliario, que le modificó la prisión preventiva que hasta entonces tenía, para portar a partir de entonces un brazalete. El exfuncionario llevaba al menos ocho procesos en su contra por peculado. Familiares y amigos confirmaron que la persona que brincó de un puente en el periférico de la juventud esta madrugada fue el exfuncionario estatal duartista, de acuerdo con el diario de Chihuahua. Por su parte, el exgobernador Duarte permanece en prisión preventiva, acusado de peculado y asociación delictuosa. Tarín García fue nombrado como la cabeza administrativa del Instituto Chihuahuense de la Salud al inicio de la administración de Duarte en Chihuahua, pero después llegó al cargo en Hacienda, desde donde supuestamente habría sido clave en la trama corrupta de aquel gobierno priista. El exfuncionario fue detenido en mayo de 2017 en la Ciudad de México. Tras su condena en 2019, la Fiscalía recordó que Tarín García, en calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, simuló el proceso para la contratación de servicios profesionales a favor de la empresa Building Consultoría Organizacional S.A.N.S. S.A. de C.B. La Fiscalía también detalló que la intervención de Antonio Enrique Tarín García fue vital para la Comisión del Delito de Peculado Agravado, dado el cargo clave que éste desempeñaba, además de que formó parte del acuerdo para desviar el dinero y colaboró para distraer el procedimiento de licitación que buscaba darle apariencia de legalidad.